Michel Salón Francis, presidente de la Canaco Mérida, informó que este buen fin contará con la participación de instituciones de seguridad como la Policía Municipal de Mérida, que desplegará 400 elementos en operativos de vigilancia, y la Dirección de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, que incrementará la vigilancia en carreteras federales, así como en entradas y salidas de la ciudad, contando con la participación de 5.000 elementos estatales. Carlos March Ibarra, director de Servicios Viales, también explicó que se reforzará la vigilancia en plazas comerciales, en calles y avenidas que reflejen un mayor flujo. A unos días de iniciar el buen fin 2019, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, nos sentimos muy contentos de anunciar la participación de diversas instituciones de seguridad que se suman una vez más a este programa, para garantizar a los consumidores que durante los cuatro días del evento contarán con el trabajo comprometido de sus autoridades, que se mantendrán en vigilancia de manera permanente con sus elementos. Juan Enrique Telles Barrón, en representación del director de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, expresó que se brindará asesoría e información turística para consumidores de estados vecinos, para realizar una jornada segura durante estos días. Estaremos incrementando la vigilancia en las carreteras federales en los días que se va a llevar a cabo, tendremos mayor número de unidades, presencia en las entradas al estado y en las entradas y salidas a la ciudad. También comentarles que estaremos, como siempre lo hemos hecho, en una constante coordinación con las autoridades estatales, municipales y federales. Por su parte, Mario Arturo Romero Escalante, director de la Policía Municipal, aseguró que habrá más patrullaje y elementos a pie con operativos de seguridad y vialidad. Vamos a tener vigilancia principalmente en zonas de cajeros, en zonas de bancos, hay un cuadrante muy definido ahí en el centro de la zona comercial, que es el cuadrante de las 64, las 54 y de las 57, las 71, donde vamos a reforzar más la vigilancia. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión.